Hola a todos en el vídeo de hoy os voy a dejar un consejo. Cuando queréis comprar alguna herramienta siempre esperar alguna oferta porque cada cierto tiempo sale alguna. La cámara térmica de Kyanli 3D cuando ha salido costaba más de 900 euros. Un par de meses después la hemos comprado por 534 euros y muy poco dinero en la aduana. Al final del vídeo os voy a enseñar el coste de la aduana. Por este motivo cuando el aliexpress está de rebaja aprovechar el momento y comprar estas herramientas. Llevamos casi un mes y medio con la cámara y de momento no hemos tenido tiempo para instalarla. Entre las vacaciones y el trabajo se ha quedado apartada. En el futuro próximo vamos a grabar muchísimo contenido utilizando esta bonita herramienta. Como decía la aduana nos ha salido muy bien de precio pagando sólo 7 euros. En la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra de la cámara. Anímate a comprarla porque sacando 7 o 8 cortos en placa está amortizada. Este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Saludos.